Suscríbete en mi canal de fitness, también puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes ver también artículos interesantes en Discovery Post, donde doy consejos para estar en forma. Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de fitness Inma en Rimón. En esta ocasión vamos a hacer una rutina acuática muy dinámica para trabajar abdominales. Bueno, el primer ejercicio, son cuatro que vamos a hacer. Este es el primer ejercicio, manteniendo como veis el core, vuestro abdomen muy apretado. Mantener la posición y dar patadas. En este ejercicio no solamente trabajas abdomen, tienes que mantenerte en flotación, moviendo las manos con intensidad y las patadas es para hacer que se activen tus abdominales. Este otro ejercicio también es muy dinámico. Y hacemos como unas patadas hacia delante y atrás, intentando colocarnos cuando estamos en la posición supino, boca arriba, nos colocamos lo más recto posible, lo más horizontal posible, en el agua. Bajamos las piernas, como intentando también colocarnos un pelín horizontal, aunque no sea del todo, pero que las piernas vayan un pelín hacia atrás, sin arquear la zona lumbar. Un ejercicio más. Este es más específico para la cintura. Es como si te quisieras desplazar a un lado y al otro, como si quisieras tocar un lado de la pared de la piscina hacia el otro. Tienes que en mitad de un pataleo y otro, tienes que flexionar las rodillas al pecho. Y vamos a continuar con un ejercicio más, que es parecido al anterior, pero esta vez no llevamos las piernas hacia atrás. Fíjate que cuando estiras las piernas, tienes que dar una abrazada fuerte hacia atrás con las manos. Las manos van casi paralelas al cuerpo y das la patada y recoges, das la patada y recoges. Encoges mucho tu abdomen, tu ombligo hacia adentro, muy fuerte, e intentando mantenerse en flotación. Estos son los ejercicios que tenemos, que os traigo para esta semana. Cuatro de abdominales sin pasar calor en el agua. Espero que compartáis estos ejercicios para que seamos muchos más en nuestro canal, que es de todos, es nuestro. Y espero que os guste y muchos likes también quiero. Un besito, nos vemos la semana que viene. Un besito, nos vemos la semana que viene.